Muy bien, la policía realizó un operativo Casa Segura en los condominios modelos al sur de San Salvador, donde se constató que la mayoría de habitantes hurtan los principales servicios básicos. Fidel Tolosa nos amplía. Silvia Pérez lleva más de 10 años de residir en los condominios modelos, los cuales fueron declarados inhabitables desde los pasados terremotos que afectaron al país. Ella está consciente que no pagan por los servicios de agua potable y energía eléctrica, no porque no quieran, sino porque, según explicó, nadie les resuelve las peticiones que han realizado. La mayoría de personas sí se está hurtando la energía, el agua, por lo que se han buscado medios para ver si nos pueden ayudar, pero no nos han hecho caso hasta hoy. Esta mañana la policía realizó un operativo Casa Segura, donde constataron que efectivamente de los 80 apartamentos verificados, la mayoría de familias no poseen recibos que constaten que estén cancelando los servicios de energía eléctrica, agua potable o servicios de cable de televisión. La mayor parte de personas que residen acá, la mayoría los tienen usurpados. Nosotros como policía no podemos hacer mucho, ¿verdad? Y a raíz de eso es que la mayoría de personas tienen las conexiones, tanto de energía eléctrica como de agua, las tienen de forma ilegal. La policía no reportó capturas en esta oportunidad de miembros de pandillas, pero la población dice que son necesarios los patrullajes constantes. Sí, para mí es bien porque hay mucha seguridad referente a lo que sucede aquí en El Salvador, que hay mucha delincuencia, sí, eso está bien. La seguridad habría que, los señores encargados tendrían que valorar, cómo se está manejando, porque son ellos los que tienen el... ¿Pero usted cómo ve aquí, donde usted lo recibe? Tranquilo, tranquilo. La PNC dice que continuará llevando a cabo los operativos Casa Segura, tomando en cuenta la cantidad de denuncias que a diario reciben. Fidel Tolosa para Tele2.